La farándula está de locura, pura adrenalina pa' que no te aburras, pura El novio la engañó y lo asegura, duna, 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 duna Hey Dura, ya se subió la valentura, las mejores noticias sin censura Pillaron a modelo en travesura, duna, duna, duna La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, todo el mundo se enteró porque aquí es donde la vio La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, solita ella se pidió porque fue quien se exhibió Me dejo bien loco, loco en la cabeza, el visto calientito servido a la mesa de lunes a jueves Lo que te interesa es el único programa que sin miedo te lo cuenta Aquí la noticia siempre es completa, futbolista y rica mami en un romance se comenta Calientito es un programa que Alecua representa La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, todo el mundo se enteró porque aquí es donde la vio La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, solita ella se pidió porque fue quien se exhibió Dura, la farándula está de locura, pura adrenalina pa' que no te aburra, pura El novio la engañó y lo asegura, duna, 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 duna Hey Dura, ya se subió la valentura, las mejores noticias sin censura Pillaron al modelo en travesura y duna, duna, duna La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, todo el mundo se enteró porque aquí es donde la vio La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, solita ella se pidió porque fue quien se exhibió Me dejó bien loco, loco en la cabeza, el visto calientito servido a la mesa De lunes a jueves, lo que te interesa, el único programa que sin miedo te lo cuenta Aquí la noticia siempre es completa, futbolista y rica mami en un romance se comenta Calientito es un programa que Alecua representa La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se violizó Anitta Recuerdo cuantas páginas te me hablaron, que machista y cuantas cosas me ativaron Pero yo sé que en la disco la bailaste, mira me estoy comiendo el mundo entero Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quieres, puedo imitar Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían En el fondo me quieres y por eso me imitan Hola muy buenas tardes, estamos viernes, fin de semana, fin de mes, quincena a todo el mundo Hoy día con billetes, están recién cobrados y nosotros también aquí dándoles lo mejor en información de Farándula Hoy es viernes de primicias y exclusivas como siempre a la orden del día ¿Qué es lo que se viene más adelante? Les voy a revelar, no pongan la graficación porque solamente la expectativa Del cantante que ahora aseguran que fue violado de niño, sí, la verdad que es un icono mundial Y usted se va a sorprender porque quien lo reveló fue su exnovia, su ex esposa Salió a la luz y dijo, ¿saben qué? Sí, él tiene problemas porque fue violado de niño ¿Quién será ese cantante? Hoy lo va a descubrir con nombre y apellido aquí en Calientitos Además, ahora sí ponga la graficación porque Sharon 2 ya tiene fecha de estreno Contra todo pronóstico, a pesar que Giovanni López se paraba de cabeza O intentaba decir que él tenía los derechos de la telenovela de Sharon, pues no Ya el Canal del Cerro la va a estrenar y hoy por primera vez le vamos a decir la fecha oficial de este lanzamiento Y además, por si fuera poco, Karen Minda va a mandar a la paila a Fiorella Bruno Porque ayer Fiorella se cansó y también puso un mensaje bastante contundente y fulminante contra Karen Pues bien, Karen no se queda callada y hoy también le tendrá su respuesta Así que agarre fila, siéntese en la primera fila, coja canguil, coja cola y coma así un mandingo Porque el programa está buenísimo. Karen Minda, buenas tardes Muy buenas tardes señores, bienvenidos a este programa que es el más comentado El más amado y el más odiado también Vamos a ver a cómo les toca Porque hoy día no te dejo cabeza, mamacita Vas a parecer zombie cuando te saque las greñas y los ojos Ya sabes, bruja, contigo es Bienvenidos, por supuesto, a Calientitos Ayer se quedó un tema pendiente y fue referente a la polémica de los GLBTI contra el actor Víctor Arauz ¿Desatada por qué? Porque Víctor anunció el regreso de la Michi y la Melo al teatro Y ellos se sienten como que en este caso afectados, como ninguneados, como que se vulneran sus derechos con esta parodia Pues bien, hay una segunda parte de la respuesta de Víctor Arauz hacia la comunidad Escuchemos Tú no estás de acuerdo con eso Estás en todo tu derecho de hablarme, conversar y llegar a un acuerdo Pero ya llegar a comentarios agresivos y violentos, creo yo que está de más Por eso me agrada la actitud de este colectivo con el que me voy a reunir Porque vamos a conversar Insisto, y lo voy a dejar una vez más claro Conversar es conversar, es debatir, es dialogar Es llegar tal vez a dos, tres puntos en común en los que se pueda Consensuar, digamos ¿Verdad? Pero no significa que No es un tema ni de miedo ni nada A pesar de que hay mensajes y comentarios que sí he borrado Porque ya son como Comentarios que sí he borrado porque ya son como Te vamos a pedrear Te vamos a encontrar O sea, yo creo que ya Yo por eso no comento mucho en redes No contesto porque Nadie, y esto quiero que les quede claro en la vida Nadie, nadie nunca ha ganado un debate en redes sociales Y si lo ha hecho Enséñenmelo por favor Porque no sé quién ha logrado eso en la vida Eso queridos amigos Para contarles, para comentarles Cuando seguramente me reúna con ellos Les contaré Cómo me fue Les contaré A qué acuerdo hemos llegado A qué A qué consenso hemos llegado Y eso Les mando un abrazo Que tengan un ¿Qué día es hoy? Ya Que tengan un bonito miércoles Bueno, me sorprende bastante de Víctor Arauz Y creo que está haciendo lo más inteligentemente adecuado Porque está llevando las cosas con calma Porque sabe que si se pone como que a encender más la llama Les juega en contra Y lo que va a hacer es provocar más a estas personas Para que se le vengan encima Si ya desde ahí le están diciendo que lo van a buscar Que lo quieren quemar Que le quieren lanzar piedras y demás cosas Entonces él ha optado por ponerse al otro lado Y aplícala que efectivamente para pelear se necesitan de dos tontos Entonces él no quiere jugar a ese papel Y qué es lo que dice Mejor hagamos una reunión para ver a qué acuerdo llegamos Y de pronto quizás lo que se me ocurre Es que dentro de la parodia que él hace de la Michi Lamelo No existan cosas tan ofensivas Donde la comunidad realmente se sienta mal Me parece un buen punto Sí Realmente Víctor Arauz Te felicito por la postura que has tenido Ya sabemos cómo manda redes sociales Si no lo crees Pues Calientito nació justamente en internet Y tiene fuerza señores Pueden tumbar presidentes Y para mí ya viene a ser el séptimo poder Si es que no es el primero Así que digamos las cosas como son Y bien por ti que llegues a un acuerdo Sí, como dice Santiago Hay cosas que hay que dialogar Y tal vez llegar a un consenso de ambas partes Y así te las sacas como ganador Alejandra Sánchez La Zucca está próxima ya a dar a luz Y su esposo Gastón Bustamante Decidió compartir una fotografía del eco de su hijo A través de su cuenta personal Veamos por qué es un eco 3D Y al parecer él está muy emocionado Porque dice que se parece a La Zucca el bebé Ponga la fotografía para ver Ah, ahí está, mira Ay, qué bonito Sí, mira Es cachetoncito y la nariz me sorprende Es idéntica a La Zucca Sí, y lo que me llama la atención Es que en el nombre del eco La doctora no le pone Alejandra Sánchez Sino que parece que ya se quedó Con el nombre de Zucca Sánchez Espinosa Y con K Ajá, o sea, es decir que ya la que hace el eco sabe que ese bebé es de famosa Sí, y bueno, si vemos allí como que a quién se parece realmente es como que medio complicado de descifrar Pero pareciera que tuviese la boca de la mamá La boca y la nariz, Santiago Castro La nariz Es que para que veas Como lo dije el otro día Para mí que el marido de La Zucca Se queda ruco Se queda ruco Recordemos que en este caso No es el primer hijo para el señor Ya creo que es el cuarto o el quinto Una cosa así Pero sí es el primero para La Zucca Así que al menos A La Zucca la coge como mamá primeriza Todo lo que tiene que ver referente a este tema Supongo que su mamá Será quien la asesore Mientras que él ya tiene un poco más de experiencia En esto para pasar las malas noches Para cambiar de pañales Para bañar al niño Para darle el biberón Cosas que igual papá y mamá deben de compartir Así es Los dos amanecidos Los dos ojerosos Y los dos ya saben que todo se corta Porque el muchacho no espera Hay una fotografía de la familia Jairala Valdivieso El antes y el después Porque han pasado más de 10 años Y según lo que contó Jimmy A través de su cuenta Decía que el cambio se nota Pero el amor sigue siendo igual Ponga por favor para ver ese antes Y después de los Jairala Valdivieso Míralos Sí Realmente es una familia numerosa Y todos son hombres Como que han blanqueado Es lo que yo veo Es que lo que pasa es que Cuando uno es muchacho Santiago No se cuida del sol Y vive en la playa Vive en el parque Te cae el solazo en la cara Y qué importa Ya cuando eres más grande Tomas conciencia del sol que tenemos Qué bonito Míralos tú Todos juntos Y sobre todo ya unos hombrecitos El que despunta como guapo Es el único Los demás Ahí los dejamos Como que despunta El que despunta como guapo Es el que es guapo El que es bonito El que siempre llama la atención De hecho De hecho no me acuerdo Cuál es el nombre del chico Pero es el que está Al lado izquierdo En la foto A la derecha De Jimmy Y el Diego Diego Jairala Y este Incluso es el que sigue Los pasos de su papá En la carrera política Está metido de cabeza Sé que es presidente De algo ahí Dentro del mismo partido Entonces como que va Más a esa línea Ahora si te das cuenta En algo que se nota También un cambio En Jimmy Jairala Es la cabeza Mira que la cabeza De la izquierda Está completamente Con la caballera negra Mientras que la derecha Ya tiene la caballera blanca De abuelo Si, si Es verdad Los años No pasan por gusto Incluso también Este Es obvio Que los años Han pasado por él Me hubiese encantado Realmente ver un poquito Una foto más de cerca Para ver esas facciones Y yo si que Para ver las arrugas Le han cogido Los años Si En cambio Maluli me parece Que está mejor Ahora que antes A pesar de que recientemente Incluso dio a luz Y muchos podrían pensar Que cuando uno da luz Se queda como que Gordita Pasada de peso No Me parece que está Mucho mejor ahora Maluli Peca de flaca Igual que usted Igual que yo Así nos comamos Un burro Seguimos flacos Usted se ha comido Un burro Yo si Y usted también ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? A lo largo De su vida Mire Eso Eso hay un libro Que yo algún día Voy a escribir Pero es más o menos Como lo siento Un dálmatas Lo siento un burro De Karen Milla Ha sido larga La lista Condena De que en blanco Para poderlo llenar Mínimo Creo que Suenan como billetes Cuidado 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 El Toño Valencia Al parecer Bueno Al Toño Valencia Le están diciendo Que a lo largo De su carrera Futbolística No hizo nada bueno Por su tierra natal Que solamente Se ganó el billete A vaca Pero él ¿Quién lo dice? Un ex director técnico Ponga por favor Para leer ese mensaje Donde lo sepulta El Toño Dice Que ha hecho ¿Qué ha hecho Antonio Valencia Por su cantón Por su provincia? ¿Qué homenaje Se le puede hacer En sucumbíos A una persona Que tiene tanto dinero Y no aporta en nada? Esto lo dijo Pedro Pablo El papi Perlaza El futbolista Y entrenador Clarísimo Ese mensaje Y además Contundente Lo deja como Cuerco Señores Así es como Lo señala Y es claro En decir De que ¿Por qué Tiene ese puesto? ¿Para qué Lo tiene? Si es obvio Que nada En billete Pero Mal totalmente Y fuera Totalmente desatinado Ese comentario De este señor Perlaza Porque primero El Toño Es futbolista Sí, pero es una carrera Como cualquier otra Nosotros como comunicadores Los cantantes Como cantantes Los médicos Como médicos Y nadie tiene la obligación De ir a ayudar A su tierra natal ¿Por qué? Porque para eso Están los políticos Para eso elegimos Personas que son Supuestamente Encargadas De hacer eso Así que yo creo Que en el caso del Toño No tiene ninguna obligación En ir Y supuestamente Regalar tantos millones A su pueblo natal En este caso Quien debe hacerlo Sí, son los políticos Que la gente eligió Que la gente votó Que para eso Se los elige Pero decirle Que el Toño Supuestamente Sobraba Porque se ha ganado La plata Y no la ha repartido La gente del pueblo Está desubicado Ese señor No solamente Desubicado Sino que lo señala Con el dedo De forma Para mí Grotesca ¿Por qué? Porque tú no puedes Andar por la vida Creyendo De que las personas Tienen obligaciones Cuando no las han adquirido Él no está En ningún puesto político Para que pueda De su bolsillo Hacer obras Ahora Si a él le naciera De su corazón Pues bienvenido sea Así es como debe de ser Sin embargo No debe de ser Señalado por nadie Simplemente porque Según tú Se ha ganado Ese billete Seguramente alguna vez Perlaza le va a haber Prestado algún billete Y ahora como el Toño No le prestó Por eso es el resentimiento Y lo saca a relucir Más adelante ¿Qué es lo que se viene? Vamos a revelar Cuál es el cantante Que lamentablemente Fue violado de niños Si Un cantante Que usted se va a sorprender Y ni siquiera se imagina De quién se trata ¿Quién lo reveló? Para variar Su ex esposa Abrió la bocota Y dijo estas declaraciones Así también Les vamos a revelar La fecha de estreno De Sharon 2 Porque ya existe Ya existe A pesar que Giovanni López Se pare de cabeza Pues no La novela de Sharon Contra Todo pronóstico Verá la luz Esta segunda parte ¿En qué fecha? Más adelante Les digo la fecha puntual Marían Sabaté Ha sido criticada Porque supuestamente De presentadora Ahora está como reportera En su mismo programa Y esto supuestamente Le baja el nivel Pongan la fotografía Para ver Y esto se dio a raíz Cuando salió Entrevistando a María Emilia Ceballos Sobre este tema De que María Emilia Llamó guayaquileños de M A todos los que vivimos En esta ciudad Sí Realmente La gente En internet Los internautas Se volcaron A decir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando Con este programa? Que la reina De la prensa rosa La de sangre azul Obviamente No debe De estar Reporteriando ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que consigue La producción Con esto? ¿Será que quiere ganar Unos puntos de rating? ¿Será que la quieren exponer De una forma Digo yo Más humana Que tal vez Se le pueda ver El encanto Y digo yo ¿Por qué no Ese encanto Llena el set? Yo Lo que opino Por experiencia propia Que yo he trabajado En todos los programas De Farándula Porque ninguno Se ha salvado Y lo puedo decir En este caso ¿Qué es lo que pasa? A veces Hay entrevistados Que se vuelven Medios especiales Y dicen Ok No voy a dar Entrevista del tema Pero por allí Llama a la producción Y trata de convencerlo No Que miren Aquí te vamos a apoyar Que vamos a hablar bonito De ti Que no te vamos a hacer pedazos No le des al otro programa Mejor danos las entrevistas A nosotros Pero ¿Qué dice El entrevistado? Dice Sí, pero yo no le quiero hablar A ninguno de los reporteros Entonces ¿Qué opta la producción? Dice Entonces te mando a Marían ¿Por qué? Dice el entrevistado No, es que sí Con Marían tengo más confianza Mándela para acá Porque así que no va a ser Como que insidiosa Como que me va a preguntar Y si yo le digo Que no me pregunte algo No me lo va a preguntar Entonces Eso es Por eso es que Marían Sale y le dicen Ok, vas a entrevistar A María Emilia Y ha pasado algunas veces No solamente A veces llegan Cantantes internacionales Recordemos por ejemplo Cuando estaba Úrsula Estrengue En contacto Habían reporteros Y los reporteros Siendo reporteros Que siempre hacen farándula Que era Como quien dice Sería lo más lógico Que vayan a entrevistar A esas personas No lo entrevistaban ellos ¿Quién iba a entrevistar? La Flaca Iba a entrevistar A Ursulita Y en fin Son cosas que a veces Son como quien dice Coberturas especiales Que se van dando Por A, B o C Motivo A veces especialmente Es por el entrevistado Santiago Ahí no estoy de acuerdo Contigo ¿Por qué? Porque si esto Va a continuar Entonces ya no tiene Nada de especial Ya no estamos viendo A la reina De la prensa rosa En exclusiva Con tal Porque si no Fuera un segmento Pero sin embargo No Es ella La que se mueve Y va hacia El entrevistado Realmente Está haciendo La labor De una periodista De una reportera Sin embargo También estoy En desacuerdo De que la hayan Señalado ¿Por qué? Porque ella Tiene la sangre roja Igual que todos No tiene por qué Ser señalada Si es porque Va a hacer Un trabajo De reportera Eso no tiene Por qué ser Ella puede hacer Con su carrera Lo que quiera Y obviamente Ella se debe A sus jefes Recordemos Que ella No es La directora De contenido Ni es la productora De dicho programa Entonces Si hablan con ella Y le piden De que salga Y que reportere Pues tiene que hacerlo Y así yo creo Que es como Se va a mantener El programa Y así vimos A Marían Reportereando Carolina Jaume Y Javier Pimentel Se reencontraron Cara a cara En un mismo set De televisión Esto ocurrió Ayer Durante la celebración De los 50 años Del canal hermano TC Televisión Ponga por favor La fotografía Porque aparte Hay una fotografía También que se hizo Meme En referencia A lo que pasó Con J-Lo Que estaba Con su actual novio Y con su ex En un evento Pues bien Tenemos a la J-Lo Ecuatoriana Que es Carolina Jaume Ahí está Con Alan Sen Que es su actual esposo Y está junto a Pimentel Quien fue su ex novio Ex conviviente Y además es el papá De su primera hija Dice Ja 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 Cualquier parecido Es solo coincidencia Esto se logra Con madurez Respeto Y amor A nuestros hijos Por eso considero Que muchos Deberían seguir Nuestro ejemplo Por el bien De la crianza De nuestros hijos Para que crezcan En un ambiente De paz Y mucho amor Así es Mucha paz Y mucho amor Y todo es bonito Mi pacharaca Lo que me encanta Santiago Y amigos Es que ayer Justamente hablábamos De la escena De J-Lo Con sus dos Un marido Y su ex marido Sin embargo La Jaume Si te das cuenta Está en medio Como la queríamos A J-Lo Ella si está en medio O sea El sanduchito Ja 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 Y entonces A mi me encanta esto Porque es como Que la vemos Como que ha sido Mitad para acá Y ha sido Mitad para allá Media pacharaca Para el uno Y media pacharaca Para el otro Lo siento Jaume Pero ya pasó Ya pasó Así toca Lo más viral En las redes Es el video De el camello Circense Póngalo por favor Porque se va a morir De risa Cuando vea Como un camello Ataca A unos niños ¡Suscríbete al canal! Definitivamente para morirse de risa, el gordito nos ha hecho la tarde, pero sí, son cosas que pasan espontáneamente, que a veces los niños lo hacen también de manera espontánea, reaccionan simplemente ante una situación, pero no saben diferenciar entre la realidad y la fantasía, pero sí tienen claro lo que es el susto. Así es, como las paticas le van en todo gordito, qué lindo, me lo como a besos. Las divinas llegan a Ecuador. Luego de que vimos a las arpías, ahora tenemos a las infieles, que son las ecuatorianas, ahora las divinas también llegarán al país, que son actrices que han participado en reconocidas novelas y así mismo se han unido en un grupo y vienen a traer una obra de teatro. Pero ellas parece que no son arpías, sino que son divinas, son de las buenas. ¿Quiénes están allí? Gabi Spanik, la eterna usurpadora, Alicia Machado, Miss Venezuela y Miss Universo, está Patricia Manterola, también de telenovelas mexicanas, está La Cara Sucia, Sonia Smith, está Sherlyn, otra actriz mexicana, y está Lupita Ferrer, recordada, villana también de Rosalinda. Me encanta, todas son de peso, señores, grandes actrices y qué buena que va a estar esta comedia de mujeres desquiciadas. Creo que yo les vendría bien para ser la séptima, porque sí que me uno por allá. Oye, esto es maldad purita, Santiago Castro. Bueno, no lo sé, no sé si realmente, pero ya voy a averiguar si realmente como que se parecen o no las arpías, pero en todo caso lo que está claro es que solamente va a haber una fecha para Guayaquil y una fecha para Quito y será este fin de mes de junio, así que vaya reuniendo ese billete si quiere ver a todas estas actrices, porque generalmente no es que las vemos a diario, que visiten nuestro país, así que creo que es una gran oportunidad. Además vendrá Gabriela Spanik y habrá muchas cosas que preguntar, no solamente creo que a ellas, sino a toditas, porque siempre son noticia. Así es, señores, hay que ver si hay el billete, porque ya sabemos la situación, cómo está el Ecuador y hay que ver si podemos reunirlo. Las entradas aún creo que no están el precio, hay que ver a cuánto están. Estápale la cara a tu hijo, sí, mañana es el día del niño y tienes esa oportunidad. Sorpréndelo con un regalo personalizado de compritas online. Mira ese puff, para que cuando llegue de clases ya no se te revuelca en la cama, ahora se te revuelca en el puff. Además tienes la maleta, tienes la lonchera, tienes la otra maleta también y todas son personalizadas con su diseño favorito, su dibujo animado favorito. Y tenemos ahora las gorras, pero esas gorras aprovecha también para el día del padre y solamente a 10 latas. 10 latas, no vas a encontrar ninguna otra gorra a ese precio tan económico y de una muy buena calidad. Así como ese jarro personalizado, dale a tu papá para que chupe ese día. Mira, solamente a 8 latas. Y además también son personalizados, mira, con la fotito de la familia, creo que es una oportunidad para darle un lindo detalle gracias a compritas online. El número aparece en pantalla, 0961774x0. Y si dices que llamas, que viste la cuña en calientitos, te lo dejan al pie de tu casa sin recargo alguno. Recuerda, maleta, puff, gorra y vaso solamente con compritas online. Así es señores, y ahí sí le viene bien a usted una gorra que diga mandingo. Que diga calientito. Y se lo van a querer mandar a usted. Más adelante, ¿qué es lo que se viene? Vamos a revelar cuál es el cantante que según su ex esposa, lamentablemente fue violado de niño. Sí, es un cantante conocido a nivel mundial y que todo el mundo no tiene como que diferencia de época, sino que todos lo conocemos y alguna vez hemos cantado sus temas. Hoy le vamos a revelar de quién se trata. Así como también les voy a contar la fecha exacta del estreno de la telenovela de Sharon, la segunda parte. Giovanni López estaba que se oponía, que se paraba de cabeza. Pues bien, parece que de nada le sirvió. Y esta telenovela, contra todo pronóstico, sí verá la luz. Señores, estas exclusivas, todas estas noticias las vamos a ver más adelante. Ya volvemos en sus pasos. ¿Quieres aprender de fútbol? Solo en fuera del campo te enseñamos. Fuera del campo, de lunes a viernes, a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 18 horas en vivo y en directo al programa Pulso Político a través de Simulcast Pro TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. Material de laboratorio. Material de examinación. Material didáctico. Muebles hospitalarios. Desde 1983, Importadora Médica Zumba le ofrece garantía total, servicio técnico propio, punto de postventa y tienda física donde puede ver algunos de nuestros productos. Ofrecemos máxima seguridad en sus compras. Ofrecemos máxima seguridad en sus compras y entrega a domicilio. Recuerde, Importadora Médica Zumba. En nuestro canal Simulcast Pro. ¿Qué es lo que se viene más adelante? Karen Mina tiene una respuesta bastante contundente contra Fiorella Bruno, quien ayer le respondió a través de su cuenta en una red social. Pues bien, parece que hoy Fiorella se va a la paila y se van todos agarrados de la mano porque en esa paila también se va Tufiño, se va La Llaverito y demás. Hoy bailan los cachos en esa paila. Así como también les vamos a revelar cuál es el cantante que según su ex esposa fue violado de niños. Sí, así como lo escuchó su cantante que todos conocemos a nivel mundial, que todos hemos cantado sus temas románticos. Y usted se va a quedar perplejo cuando vea la cara de este cantante con nombre y apellido. Además, la telenovela de Sharon contra todo pronóstico ya tiene fecha de estreno. Sí, Giovanni López se paraba de cabeza. Decía que él tenía los derechos y que nadie iba a hacer que esa novela salga a la luz. Pues no, se le viró la tortilla y Sharon 2 ya tiene fecha de estreno. Hoy, por primera vez, les voy a decir cuándo será. Así es, mamacita linda de mi vida. Hoy te quedas ciega, sorda y muda, porque la cabeza te la voy a cortar. Torpe, trasta y testaruda, también ha sido Alejandra Guzmán quien ya respondió de manera fulminante a Frida Sofía. Por fin habló Alejandra, que dice de todo este tema que al final termina siendo una pelea por un mandingo. Sí, porque la hija le acusa a la mamá que se le cruceteó y se le robó ese mandingo. Ahora, Alejandra no calla y esto le dice a Frida Sofía. Escuchemos. La caca flota, siempre he dicho. Y yo creo que solito está saliendo todo. No sé si es rencor, es más como... Híjole, es una traición bien fea. Luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía contra su madre Alejandra Guzmán, por primera vez la roquera le responde contendentemente. Una par de preguntas. ¿Qué opinas acerca de lo que está sucediendo con Frida Sofía? Mira, yo pienso que todo lo que le he dado es amor y que hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella. Hace unos cuantos minutos puso en su historia de que necesitaba hablar con ustedes, que les daba un ultimátum y que si no iba a hablar muchas cosas. Mi amor, ha hablado desde hace dos meses mal de Michelle, de Silvita, de mí. Y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos. Y yo amo a mi mamá. Yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras. Todo lo que he podido, sudando de donde vengo y estoy trabajando. Y lo hago por amor a mí misma. Pero todo lo que diga a la gente no le incumbe porque es mi familia. Ella dice que no tiene comunicación contigo. Ella puede decir lo que quiera, pero a mí me tiene bloqueada. Y te voy a decir una cosa. Yo he sido muy honesta, he sido muy luchadora, muy trabajadora. Y todo el mundo me conoce. Todos los errores que yo he tenido, y he tenido varios, me los he perdonado. Pero si yo no me perdonó, no puedo seguir adelante en la vida. Y creo que esa palabra es muy positiva. Perdón, aceptación, lucha. Pero nada es para tanto. Y acerca de las declaraciones de Christian en un matinal. No es mi vida. Ella ya tiene 27 años. ¿Ese cuento iba a ir ayer? Ya lo que yo hice y mi responsabilidad como madre llegó a un punto y ya pasó de ese punto. Yo le reclamé hace muchos años a mi madre lo mismo. Porque yo también viví una soledad. Fue porque trabajaba. Es un matriarcado. Que no se les olvide. Todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo. Pero eso se la va en casa. Entonces, todos ustedes que han tenido algún problema alguna vez, creo que se vale hablarlo y así se entiende la gente. Pero no puedo decirte nada más. Porque yo tengo que tener cordura. Y yo no tengo nada que ver con las decisiones que ella tomé. Ni Christian, porque son una pareja o eran una pareja. Yo me siento tranquila. Porque no es mi cepa. Yo me siento tranquila porque yo jamás haría eso en mi vida. Pero el día de ayer... No necesito hacerlo. Deja entreverte que ella estuvo embarazada. Mi amor, eso... Pregúntaselo a ella. Pero podríamos decir que hubo un aborto, entonces. Pero yo no sé qué decirte porque no es mi tema. Pero gracias por tu tiempo. Gracias por tu entrevista. Gracias por todo lo que han dicho. Porque al final... Yo sé quién soy. Pero entonces podemos dejar entrever que va a haber un acercamiento. Eso es lo que más espero. Ella tiene mi teléfono. Cuando quiera yo estoy aquí. Y cuando quiera y necesite ayuda profesional, yo la ayudo. Porque ella dice que desde diciembre que no habla contigo, que está esperando. Sí, mi amor. Desgraciadamente. Pero no es porque yo lo haya decidido. Entonces, yo no puedo hacer nada. ¿Y por qué dice ella que tú le has cortado toda ayuda? Porque yo creo que es tiempo de que ella salga adelante. Y no le he cortado ninguna ayuda. Es más, mi papá la está apoyando. Por si quiere saber algo. Cuando veo una Alejandra Guzmán bastante tranquila, algunos o la mayoría podríamos decir que esperábamos que una manera diferente de reaccionar ante todas las cosas que le ha hecho Fría Sofía. Porque han sido bastante difíciles y bastante fuertes. Sin embargo, ya no. Está tranquila. Dice que si bien es cierto, acepta que lo que Frida de pronto tiene es algún tipo de rencor. Porque no ha estado allí ella en toda la vida, como que a tiempo completo, pero lo justifica porque ha estado trabajando para darle lo mejor. Y si bien es cierto, también admite que actualmente ha cortado cualquier tipo de ayuda porque ella ya tiene 27 años y es lo autosuficiente para mantenerse. No la veo que está rencorosa, no la veo que está llena de odio, a pesar de que debería y estaría en su derecho luego de que la hija le falte el respeto diciéndole tantas cosas. No aclara ni tampoco desmiente que esté con este chico, simplemente se enfoca en el tema de Frida Sofía. Dejen claro que han sido una familia siempre de mamás trabajadoras y que debe de tenerlo claro. Sí, es una Guzmán tranquila, diría yo madura. Sí, estamos hablando de un tema que para ella tiene que ser delicado. Es su hija, Frida Sofía es su hija y además su única hija. Y cuando uno a veces no quiere tener más hijos, este hijo es sobreprotegido. Y yo sí creo que Frida Sofía sufre de esto. ¿Por qué? A sus 27 años recién su madre le está soltando esa teta que siempre le ha tenido en la boca. Yo estoy haciendo lo mismo. Hay que hacerlo. Uno protege mucho y no deja que realmente sus hijos vean el camino y la luz al final del túnel. Y eso no puede ser. Ella ha tenido todo, absolutamente todo el apoyo. Pero también el quitarle el apoyo la va a hacer madurar y hacer esa mujer que tal vez la Guzmán quiere que sea su hija. Ah, y sí, y a pesar, y digo también que debería estar molesta porque lo que ha hecho Frida es como que hacer público este tipo de problemas que si bien es cierto son familiares. ¿Quién no ha tenido problemas en su familia? Pero esos problemas se resuelven a puerta cerrada y solamente en este caso entre quienes serían los participantes de la pelea, que sería Alejandra y sería Frida Sofía. El problema se vuelve trascendente cuando cogen y comienza como que hacer pública más cosas, más conversaciones y todo el mundo comienza a meter la lengua. Es allí donde la situación se vuelve incontrolable. Hay unos chats que estamos viendo en pantallas que también los hizo Sofía, pero son bastante largos, pero entre tantas cosas son WhatsApp que supuestamente habló hasta esa fecha, 2015, con su mamá. Dice, mamá, ya no quiero nada que ver con, y pues es mi exnovio y no me siento cómoda al escuchar que sales en el barco con él. Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con él justo después de que termináramos. Y pues al final no pensé que serías capaz de irte en el barco con él. Cuando si vas a hablar de negocios tienes su oficina y merezco ese respeto por el simple hecho de que él es una persona con la cual me acosté. Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y te pones en mis zapatos, un segundo te pido que recapacites, que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi exnovio. Es solo dinero, ojalá y lo entiendas, te amo. Y ella lo que le responde Alejandra dice, con mi dinero haré lo que yo quiera, ya sabes, soy una mujer trabajadora. Lo único que te puedo decir es que yo siempre me doy mi lugar y tengo mis negocios. Espero que recapacites ya que fui con la gente y la familia de con quien trabajó y solo fue un detalle como inversionista que tuvieron con nosotros, entre ellos la hija pequeña de Cintia, con la cual me la pasé jugando. Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés, aparte de mi dinero invertido, con alguien como él. Y está la fotografía del barco, ponga la fotografía del barco. Se la deja clara, ahí está señores. Es que a veces pecamos más con los que nos imaginamos que con la realidad. La realidad podría ser también es el caso de Frida Sofía, que la imaginación le voló y ya imaginó a su mamá acostada con su exnovio. Porque también, Santiago, como tú dices, la gente comienza a meterse y que pues, uno no es de hierro. Entonces, el uno habla, el otro habla, el otro habla, el otro. Y se comenzó a hacer este rumor de que ella tenía algo con su exnovio. Pero ella lo está dejando claro y además lo niega. Entonces, Frida Sofía, ya cálmate, chica, ya cálmate. Porque de todas formas, esa mujer, la Guzmán, es tu madre, quien te parió. Y después de todo, ustedes dos deberían de sentarse, verse la cara. Para mí, que ella tenga que decir que han pasado ya casi seis meses sin saber de su hija. Yo creo que yo me moriría, cogería un vuelo y me iría para allá. Y yo creo que eso también le falta a la Guzmán. De que esta hija vea, de que ella se preocupa por ella y que le vaya a dar la cara. No debería de pasar más tiempo si es que no se ven y no arreglan la situación. Ahora, escuchemos el mensaje del Papa cuando alguien le pregunta cómo llevar un buen matrimonio. Salvo también que se volvió viral, pero lo respondió de manera espontánea. Y creo que dijo las cuarenta el Papa Francisco. Veamos. Papa, denos un buen consejo de matrimonio. Tres palabras. Sí. Permiso. Entonces, fuego. ¿No es cierto? Gracias. Y perdón. Permiso para no ser invadiendo. Gracias. Sabrá que agradecer las pequeñas cosas del matrimonio. Y perdón porque siempre metemos la pata. Y tenemos que pedir perdón. Sin vergüenza. Perdonadme. Perdonadme. Gracias, Papa. Tres claves fundamentales que deberían de aplicarse. Karen, mire, usted que tiene más de 17 años de experiencia en este tipo de relaciones. ¿Qué dice al respecto? Ahí le faltó una palabrita, discúlpeme. O sea, son cuatro. Papa, pero sí, yo creo que ahí le faltó que haya fuego, que haya pasión. Porque sea lo que sea, somos carnales. Y sí, uno con su marido tienen que ser una sola carne todos los días. Porque si no, entonces va a ver como él cambia de carnicería y se va con otra. Y además, una carne más joven, que es lo peor. Estámpale la cara a tu hijo. Mañana es el Día del Niño. Es la última oportunidad para que compres ese regalo personalizado de Compritas Online. Tienes el pub, tienes la maleta, tienes una gorra, tienes un jarro, tienes para elegir. Todo lo que a ti se te ocurra lo puedes estampar en Compritas Online. Si llamas, en este instante vas a tener el 10% de descuento y te lo van a dejar al pie de tu casa sin recargo alguno. ¿Quieres ver qué cosas nomás te lo puede hacer Compritas Online? Ingresa a su cuenta en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como arroba Compritas Online TV. El número está allí, 096177, 4 veces 0. Compritas Online, regalos personalizados. Así es, señores. Coge ese 10% de descuento si llamas en este momento. Ariana Mejía reaparece burlándose de Tabata Galvez. Porque ayer Tabata estuvo invitada también en la celebración de los 50 años de TC. Y lució un vestido ajustado a su figura. Y sarcásticamente, Ariana le puso un mensaje. Pero Tabata no se quedó callada y también le respondió. Veamos qué fue lo que se dijeron. Por tanto, la una y la otra. Dice, Ariana dice, felicidades. ¿Cuántos meses tiene? Un hijo siempre es una bendición. Y Tabata le responde, no mamita. No estoy embarazada. Estoy pasada de buena. Pero gracias a Dios, yo sí tengo cerebro. Bye. Ay, 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 señores. Me encanta. Este es el estilo de Tabata Galvez, señora. Es que así pasa como debe de ser. Y yo sí, la verdad es que discúlpame, Tabita. Pero hay que decir lo que es. Y realmente me parece desubicado. Como siempre la descerebrada. Cerebrada, que hoy día te toca lo tuyo. Estás esperando. Sí, coge el canguilcito. Y un mandinguito también, que sé que te encanta. Y entonces espera, porque ya te toca lo tuyo. Oh, no. A ver, mírala ahí cómo está. Ve, con la bocota abierta. Porque siempre te la pasas de eso. Te encanta hablar para hacerte notar. Tú no sabes que algo se llama cerebro ahí adentro. Y que se utiliza antes de abrir la bocota. Entonces, discúlpame, pero tú ya te estás pasando. Yo creo que a ti te hace falta un buen... Estate quieto para que ya te dejes de hacer tus tonterías. Ya sabes. Nos acaba de llegar de última hora ya el cerebro de Pinky Mejía. Sí tiene cerebro. No puede ser. Póngale rápido y que le voy a poner el cerebro. A ver, a ver, a ver. Aquí está, que tocó, te tocó, te tocó. A ver, preparada. Aquí está Santiago. Aquí está el cerebro de Pinky Mejía. Ay, sí. La verdad es que sí, mamacita. Otra vez. Viste, se quedó sin cerebro. Así eres. Eres tan bestia que cuando te vamos a regalar un cerebro, tú mismo lo botas. Pero se reproduce como los Gregly. Mira, otro cerebro más grande. Ahí está. Más adelante, ¿qué es lo que se viene? Les voy a revelar cuándo es el estreno de la novela de Sharon. Porque aunque Giovanni López se pare de cabeza, no. La novela sí verá la luz. Y muy pronto les voy a decir la fecha exacta del estreno. Así como también les voy a revelar cuál es el cantante que según su ex esposa fue violado de niño. Una noticia que sacude a la farándula. Y hoy usted se va a enterar porque todos lo conocemos. Todos hemos cantado temas de él. Y es de sorprenderse esta triste historia. Bueno, Santiago Castro, ¿qué te puedo decir yo? Yo en este momento no estoy concentrada en el programa porque ya mismo te toca lo tuyo. Así, mira. Póngame la música. ¿Qué se viene? ¿Qué me va a dar? ¡Pam! Una cachetadota que le voy a dar en esas pompis porque hoy está de cumpleaños, señores. Así es. Nacido el 1 de junio del 2000. Así que saque las cuentas. Óigame, ¿usted qué se cree niño? ¿Por qué nace en ese día? Nací el día del niño. A las 6 de la tarde en la clínica Altamirano Barcía allá en Ayacucho y la que cruza. Es demasiado, es demasiado. Usted de niño no tiene nada. Usted es Satanás, vivita y coleando aquí en la tierra. Hablando de Satanás, Ariana Mejía también puso otro mensaje fulminante para leerlo porque parece que está en crisis económica y ahora aprovechando la fama mediática que tiene va a cobrar 25 centavos cada fotografía que la gente le pida por las calles. Parece que ese es el valor que ella misma se ha dado. Ponga para leer cómo fue que dijo. Dice, pregunten que ando aburrida. Seré sincera y directa. Sí, qué joden. Dice, eres hermosa. Nunca cambias. Si te veo en la calle y te pidiera una foto, ¿me la darías? Y ella pone, sí, a 25 centavos el selfie. Ay, pues, Iba, iráte tu mamacita linda. Yo no pagaría nada. Es más, apenas se vea el puchi contigo. Recomendaciones, Karen Linda. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Justamente a ti mamacita linda que te hace falta piernas, pantorrillas, cadera, nachas, cerebro y todo lo demás. Puedes ir a mi estética porque ahí sí te la arreglamos todita. Hola, yo tengo esas ampollas. Mis ampollas son colombianas, de la mejor calidad. ¿Y qué es lo que hacen? Le ponemos un poquitito donde usted quiera hacer crecer ese músculo. Y yo le voy a dar los ejercicios que le van a durar más o menos aproximadamente 20 a 25 minutos en casa. Y de esa forma usted va a estimular su músculo para que crezca. Sí, escuche bien como lo que yo le digo, que crezca. Mis pacientes nos dicen que sienten palpitaciones en este músculo. No se vaya a asustar, no es un Gremlin que le va a salir. No, ahí lo que le pasa es que el músculo está latiendo porque quiere ya formarse y tener esas medidas que usted está buscando. Recuerde que la estética glúteos y diosa queda en sauces 8. La consulta es totalmente gratis. Soy yo quien le abro la puerta de la estética. Soy yo quien la va a recibir. Yo no la voy a inyectar sino a los especialistas. Así que yo la espero en mi estética. Ahora sí se viene. Primero vamos a ver un video de Fiorella Bruno que al parecer disfruta de las noches. Lo que todos podríamos estar pensando es que está cuidando al bebé. Pero no, realmente anda de fiesta. Veamos ese video que se filtró de ella bien animada disfrutando de la luna llena. Veamos. Pero lo que más nos sorprendió fue el mensaje que publicó contra Karen. Ponga por favor para leer también cuáles fueron esas palabras que se hicieron virales y todo el mundo comenzó a comentar. Pero Karen también ya le va a responder. Quiero leer primero el mensaje para ver cómo fue que dice. Ahí está. Fiorella Bruno dice. Qué asco de verdad. No sabía que una señora así de lo último que Dios te bendiga siempre Karen. O sea primero la bendice. Pero dice para opinar no se necesita ser asquerosa ni vulgar. Es un minuto. Ay mamacita linda que te puedo decir ya te veo que parece que estás arrinconada. Parece que ya te comienza a temblar y obviamente la inteligencia emocional se te ha ido a las paticas. Entonces qué puedo pensar yo de ti. Yo lo que estoy aquí sentada hablo y digo lo que me dé la gana. Para eso estoy en farándula. Si no te gusta mi opinión pues haz como siempre has hecho. Virar la cara y se acabó. Pero parece que el ser señora porque tú ya también eres una señora. Te lo recuerdo. Ya tienes un hijo. Sí eres madre soltera. Buen pecho. Pero también eres señora. Guarda tu puesto porque ya se te ve desubicada mamita linda. A mí me encanta que hablen de mí. Me fascina. No tienes idea cuántos seguidores me mandaste. Así que pobrecita de ti que ya se te ve media descerebradita por ahí. Porque sí, yo sí creo que habías guardado la compostura. Nos estabas amagando diciendo que tú eras la tranquila y la madura de este trío. Sin embargo hay algo que a ti se te fue de las manos. Y fue el momento en que toda la farándula te agarró de las orejas de pata y de mano cual chancho para darte lo tuyo. ¿Sabes cuál fue el momento de tu desgracia? Fue cuando ya por fin derretida dijiste de que esta chica de la llaverito tenía un anillo en el dedo que tú no tuviste. Que tú no tendrás y que tu piño nunca te dará. A partir de ese momento te recuerdo que en la telenovela de este trío de escandalosos se comenzó a voltear la tortilla. Y ahí fue cuando vimos lo mejor de ti. Con la locura de allá para acá hablando de canal en canal para defenderte. Mientras que nosotros los reyes de la farándula seguimos disfrutando y tenemos mucho más material para venderle a nuestro público. Ubicadita mamacita linda anda aguantando palo porque para eso te metiste y para eso andas de canal en canal hablando. Si no te gusta la fama mediática que has conseguido entonces métete a tu casita y no andes de noche trasnochada en vez de cuidar a tu bebé. Cuidado la vayan a preñar de nuevo por andar de disco en disco. Señores la fecha del estreno de la segunda temporada de Sharon será en el mes de agosto de este año. Si a mediados de agosto nuevamente veremos en pantalla esta telenovela. Si bien es cierto la primera tuvo alta sintonía vamos a ver que tal va la segunda porque todo el mundo está expectante de que es lo que va a pasar. Primero porque de hecho Giovanni López no quería y se estaba oponiendo al estreno. Pero parece que poco o nada ha conseguido desde allá de prisión y también su gente de afuera no ha logrado nada. Así que Sharon 2 se estrenará en agosto. Ya no importa nada. La opinión de Giovanni López ha quedado guardada en una cajita y además con candado. Sharon 2 se viene y ya tiene fecha de estreno. Lo que también se viene esta noche es la Mandingos Party en la carreta caliente. Esta noche todos contra todos a celebrar mi cumpleaños. Están cobrados. Es fin de mes. No hay excusa para que vayas tú y toda tu familia a comerte ese mandingo de 30 centímetros. El chorizo más largo de Latinoamérica fabricado con ingredientes secretos de la India. Así como también a probar esa hamburguesa. La rompecolchón con carne, camarón y guacamole para que cuajen trillizos. Y además tenemos la tuca, la maruca, la doble carne. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche en la carreta caliente. Hoy como es mi fiesta, después de la medianoche todos nos encerramos en el local con la puerta enrollable hacia abajo y amanecemos. Así que solo por esta noche ven y disfruta de la carreta caliente. Va a haber show en vivo, artistas invitados, media farándula presente y Karen Minda estará empelotada. Así es. Mire, ya me voy trayendo el látigo. El amanzaloco por si acaso la cosa se vaya poniendo cara de pescado. Y entonces ahí les voy dando y también adivine que llevo. ¿Qué lleva? Las esposas y por supuesto a esta fiesta no puede faltar el lubricante. O sea, vamos a estar encerrados con la casa de papel. No sabemos cuándo vamos a salir, pero de que salimos, salimos. Cuadrados. Le faltan tres. Uno, dos, tres. Señores, lo que estábamos prometiendo, cuál es el cantante que lamentablemente, bueno, fue violado en la niñez, según lo que cuenta su ex esposa. Ponga la gráfica, por favor, para irles narrando qué fue lo que dijo esta señora durante una entrevista. Ya va a ver usted de quién se trata. Es el cantante mexicano José José. Sí, así como lo escuchó José José. Anel Noreña, expareja de José José, reveló en entrevista para el programa Ventaneando que el cantante fue abusado sexualmente cuando era un niño. A pesar de que actualmente no mantiene ninguna relación con el padre de sus dos hijos, la ex modelo confesó que la infancia del cantante fue difícil. Esto fue lo que dijo. Dijo, José es un muchacho infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de lo que había pasado, era un niño llorando, ensangrentado su corazón. El papá fue muy cruel con él. A José lo violaron los amigos. A José lo dejaron los amigos. A José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer. Y nunca hubo un papá que lo defendiera. Y su mamá, y a su mamá no le podía decir. Mira qué tristeza venirnos a enterar de esta situación. Y puede ser, señores, recordemos un poco la carrera de José José. Y sí, hubo un momento en el que él cayó en la bebida. Esto no es ningún secreto, no lo estoy diciendo de loca. Esto es verdad. Será ese el detonante que no ha podido curar su alma. Alma, recordemos que nuestros padres tenemos que tener esa sanación de alma con ellos. Si tú crees que no te ayudaron, que no fueron los mejores padres, hay que sanar esos capítulos porque si no, no puedes avanzar en la vida. Pero ¿quiénes fueron estos malditos que le hicieron esto a José José? Fueron sus amigos del barrio. ¿Por qué? Porque ellos eran un poquito como que más grandecitos y ya comenzaban y andaban en la chupa. Además que el alcohol nunca faltó en la casa de José José porque era la mamá de José José quien le rellenaba las botellas de plástico para que su papá pasara chupando todo el día. Mira tú, ahí viene, por eso yo digo, hay cosas, hay traumas que la farándula tiene y ustedes aquí en Calientitos se pueden dar el lujo de ver una farándula totalmente diferente en donde exponemos estas cosas que los aguados, los débiles de la pantalla no lo hacen. Sí, hemos llegado ya a la parte final del programa, estamos cortos de tiempo, quiero mi regalo ya Karen Minda. Sí, mire, aquí le tengo su regalo, es un regalo de diablo, así que ábralo, la primera parte lo puede mostrar al público, mire lo que le trae, sáquelo, sáquelo. No me digas. Sí, mire, ay. Me baja el señal. Es el calzón de la Pinky lleno de telaraña, campeana. El calzón de la Pinky. Sí, 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 sí. Le cuento que hoy la Pinky va a estar en la carreta. ¿En serio? O sea que la voy a ver. Se van a ver cara a cara. A ver, cuidado, déjenme sacar el sapo. Uy, pero la tiene chiquita, mire, está adelante. Sí, además Santiago Castro curtido, dele, dele ahí que le voy a echarle, voy a echarle. Ay, no puedo Santiago Castro, échale usted. A ver, a ver, a ver, ay Diosito. Ya le echamos a la Pinky y le echamos a usted también. ¿Dónde le va a echar a mí? A mí, por Dios, cállese. Par de fumigadas. No, nada de fumigadas. Abra lo que haya dentro de esa caja, léalo usted nada más, porque es una sorpresa que realmente yo se la quería dar en vivo y quiero verles la cara. Bueno, sí, sí me gusta, ya lo vamos a hablar. Pero bueno, me gusta, me gusta, así que, bueno, les agradecemos a todos por su sintonía. Estamos corto de tiempo, lamentablemente, pero nos vamos directo a la carreta a seguir en la fiesta. Por no, me iba a decir otra palabra con H. En la medilla. Así es, nos vemos hoy, señores, face to face, ya saben que vamos a estar algunas de la farándula y yo me voy con el amanzaloco por si acaso lo tenga que utilizar. Vaya, vaya y vea ese pito ahí de Karen con la Pinky en vivo a punta de mandingo. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Importadora médica Zumba, empresa dedicada a la venta, comercialización y distribución de material médico, laboratorios y productos relacionados con la salud. Material de acero inoxidable, material de laboratorio, material de examinación, material didáctico, muebles hospitalarios. Desde 1983, Importadora Médica Zumba le ofrece garantía total. Servicio técnico propio, punto de postventa y tienda física donde puede ver algunos de nuestros productos. Ofrecemos máxima seguridad en sus compras y entrega a domicilio. Recuerde, Importadora Médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o 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 al 228-